Bailando, bailando, bailando Cuando la veo me falta el aliento El corazón me delata Es el embrujo de sus ojos negros Pero esta niña me mata Quiero decirle y nunca me atrevo Que solo vivo por verla Cada mañana aunque sea un momento Cuando ella pase y me vea Tiene perdón por ser como es Por ser tan bonita esa mujer Defería estar prohibida por cómo mirar Por su movimiento cuando camina Es que no haya en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Defería ser delito o su caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Y mueva, mueva Debería estar prohibida por cómo mirar Por su movimiento cuando camina Es que no haya en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Defería ser delito o su caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Porque voy a perder la cabeza Cada vez que estás conmigo me quieres provocar, esa forma en que me miras me quieres alterar Cada vez que estás conmigo me quieres provocar, esa forma en que me miras me quieres alterar Pero haces temido que tú quieres, me quieres esperar Me tratas con desprecio, me vuelves a buscar, cada vez que tú te veo el corazón me largas Si tú me muero, y tú me dejas seguir sufriendo No te molestas, si tú me mueroossen ¡Quédalo! ¡Ah! 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 Y tú me dejas Que no volveré, que no volverás Que después de un sol No te veré más, dime que es mentira que me lo soñé, que tú ya no te vas Y a partir de hoy, todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto, que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir, para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera, aunque por dentro lloras, no voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte, dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero, por tu culpa pedrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira, que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo, no llanete de menos, si te amé de más Pero lo que más me duele Es quedar segundo si te vi primero, entregarlo todo y quedarme con cero Por eso sumarle aniversario a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero, y por tu culpa pedrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira, que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no te echo de menos, si yo no te echo de menos, si yo no te olvidaré jamás ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira, que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Y aunque yo sé que todas las historias tienen su final Ya no me pidas que de ti me olvides, que no soy capaz ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llores Si nos veremos arriba No hace falta que te llores Que me quiero morir A tu lado Ay, te amo No hace falta que soñemos Que es mentira, que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que te mientas No hace falta que lo digas No hace falta que me extrañes Si te encontraré algún día No hace falta que me extrañes A tu lado, te amo No hace falta que soñemos Que es mentira, que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor Del amor Y como dice el loco, bailalo porque es corto, che No hace falta que soñemos Que es mentira, que no existe La muerte cuando hay amor Esa misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor Con el amor Bueno Ahí Que llegaste a mi vida no existe en las tardes lluviosas Que llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Que llegaste las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Sería pocas te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Todas que hablarán contigo No saben lo que persigo No saben lo que persigo Enamorarme mi amor Rosas para hablarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De amor Rosas para hablarte Porque llegaste a mi vida no existe en las tardes lluviosas Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Porque llegaste de nuevo las noches son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Sería pocas te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Todas que hablarán contigo No sabes lo que persigo Enamorarme mi amor Rosas para hablarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De mi amor Oh Eso Ay, ay, ay Oh Oh Lo, 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 le Lo, 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 le Un millón de rosas Eso Eso Lo, 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 lo o Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh Y Ya Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, como si tu mirada sigo, dime Sofía, como te miras, dime, como te miras, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada soy A ver, los hinchas de Belgrano, levante la mano Dices que eran más felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te miras, como te miras, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime Sofía ¿Cómo te miras, cómo te miras, cómo te miras, cómo te miras, dime? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Primavera llegó con rayos de sol El canto de los pájaros no despertó Suave brisa corrió por la habitación Y una ventana entreabierta, cortinas movió Cuyo dormidos aún, tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos, nos dimos amor Una mañana, un nuevo sol Un nuevo día, día de dos Una mañana, un nuevo sol Una aventura, con el calor Que es nuestro amor Aguante, aguante, con música y la sangre Cuarteteando La noche otra vez, mi mente aturdió Mientras deseaba de nuevo hacerte mi amor Yo sentía tu piel y tú mi respiración Y entre cuatro paredes el tiempo pasó Tú y yo dormidos aún, tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos, nos dimos amor Una mañana, un nuevo sol Un nuevo sol, un nuevo día, día de dos Una mañana, un nuevo sol Una aventura, con el calor Con el calor de nuestro amor José, que mona, aguante Con la música y la sangre Lo mismo para vos, monita Grande Vamos, palma, palma, palma Vamos todos Un, dos, tres Ay, yo sí Se quema Paola Se quema Ay, vi Se quema Teresa Se quema Ramona Se quema Milagro Se quema Dolores Se quema Se quema Pero párenme esa música Y que todo no empezaba Sí, señores Vamos, maestro, la trompeta Dice así Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Me quemo Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Y el amor Y todo el mundo Sofoca Porque esto no lo aguanta nadie Trompetas Y hasta el grito El mismo calor Otra vez El mismo calor El cuarto no lo aguanta nadie Otra vez El mismo calor Cortame esos pantalones Córtalo Otra vez El mismo calor Toma arriba Otra vez El mismo calor Aquí me encuentro Aquí me encuentro Trapado Estoy preso De calor Aquí me encuentro Trapado Estoy preso De calor Prepárate una neverita Porque pa' la playa voy Prepárate una neverita Miriam Y llévame la leche A los muchachos Otra vez El mismo calor Y galletitas Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor ¡Dame un cachimbo! Y la trompeta Tiene la temperatura Bien alta ¡Vamos arriba! ¡Pony! ¡Y sigo! ¡Durísimo! Otra vez El mismo calor El puerto no lo aguanta nadie Otra vez El mismo calor Mírame en los comandos Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Y ahora me voy para los pueblos Donde la gente se está quemando Y vamos arriba muchachos Porque venga no lo aguanta nadie Se está quemando Mendoza Se está quemando Donde yo nací Se está quemando Río Puerto Se está quemando Sigue siendo mi vida Se está quemando Buenos Aires Se está quemando Se quema el Rafa Se está quemando Se quema el poni Se está quemando El Andrés Se está quemando Se está quemando Se está quemando ¡Ay mi madre! Se está quemando Se está quemando Se quema Se está quemando Se quema Otra vez Otra vez, en mocalón Otra vez, en mocalón Y échame agua Otra vez, en mocalón ¡Cachino! ¡Oye, caña! ¡Hola, blanco! Trompetas ¿Y cómo que te gustan? Así, mi hermano Y todo el mundo Haciendo un corto ahí ¡Ey! 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 Y todo el mundo Desmantaloncito corto Y yo te lo dije Esto no se aguanta ¡Ay, ay, ay! Maldito coche negro No te la llevas al altar ¡Sí! Me encontré llorando por amor Me sentí sufriendo con dolor Desagrando en penas Por esa mujer que me dejó Por esa mujer que me dejó Y la vi de la puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra a la iglesia Y ahora será Un bella Esa noche fría la encontré Fuente a su casa, recordé el pasado Tu atriz a la amada y se abrió esa puerta Y la vi de blanco y desesperado Intenté gritar maldito coche negro No la lleves al altar Que ahí no se te ha ido, no ocupa mi lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si trae la iglesia Será un poquito No te la lleves al altar Todavía no Déjala que vaya otro poquitito más Y después, después me la llevo yo Maldito coche negro No la lleves al altar Que ahí no espera el hombre Que ocupa mi lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra la iglesia Será punto final Maldito coche negro No la lleves al altar No, 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 no Que ahí no espera el hombre Que ocupa mi lugar Maldito coche negro Maldito coche negro Maldito coche negro No la lleves al altar No, no, no Porque si entra la iglesia Será punto final Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Tomaré, tomaré Trataré de olvidarla Quisiera morirme De una borrachera Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Yo miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me has hecho Lo que tú me has hecho Es lo peor Que he vivido No, no, no Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me has hecho Es lo peor Que he vivido Y dice Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Más mujer Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar Todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta Que si te engañan duele Llorarás Como lo sufrí yo Llorarás Oye tú llorarás Llorarás Nadie te amará Llorarás Ay llorarás Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagan sufrir Más mujer Por tu mal comportamiento Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar Todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta Que si te engañan duele Llorarás Como lo sufrí yo Llorarás Oye tú llorarás Llorarás Nadie te amará Llorarás Llorarás Como lo sufrí yo Llorarás Oye tú llorarás Llorarás Nadie te amará Llorarás Ay llorarás Sigue bailando Paso por su casa Cada instante A cada uno A ver si consigan Tan siquiera ver su sombra Pero es imposible No me dejan acercarme Es una princesa Y yo para todos No yo nadie Dicen que yo soy Un pobre diablo Sin futuro Que no puedo darme Un pedazo de pan duro Y que mis modales Son de un simple vagabundo Que a mi lado No tendría Ni un pecho seguro Su familia piensa Que la fuente Es el dinero Y que la fachada Identifica Un caballero Por eso no quieren Que bajo ningún concepto Se me ocurra Nunca Aparte de mis sentimientos No me dejan No me dejan verla Sueño con tenerla Y darle la riqueza Más pequeña del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla 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 Vaya cuando juzgan Un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla Amor Su familia Su familia piensa Su familia piensa Que la fuente Es el dinero Y que la fachada Identifica un caballero Por eso no quieren Que bajo ningún concepto Se me ocurra Nunca hablarle No me dejan verla No me dejan verla Sueño con tenerla Y darle la riqueza Más pequeña del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Me diro por ella Vaya cuando juzgan Un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla No me dejan verla No me dejan verla Sueño con tenerla Y darle la riqueza Más pequeña del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Delirlo por ella Vaya cuando juzgan Un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla No me dejan verla No me dejan verla Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Ay, ay, ay Y siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Sí Y así pasan los días Y yo desesperado Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Súbelo! Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Ay, ay, ay! ¡Bailame ese mambo! ¡Bien fuerte! ¡Hasta cuándo! ¡Sí! ¡Rigado! Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás, amor Ya lo verás Me extrañarás, como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañarán Como se extrañarán esas noches sin estrellas Me extrañarás, amor Y ya lo verás ¡Sí! Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Que quema poco a poco como el fuego Y es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo para dentro de mi pecho ¡Me extrañarás! ¡Puá! ¡Muah! ¡Yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me extrañarás! ¡Sí! ¡Me extrañarás! ¡Sí! ¡Guarte al llanto! Me extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás, como el otoño extrañar esas hojas secas Vamos a extrañar esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión en mi habitación Me extrañarás amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco con el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante y tu cuerpo mar abierto Me extrañarás amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco con el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo para dentro de mi pecho Soy y tunas y tu amor Sí, sí Amor Vamos aươngos partidos Amor Cante cualquiera, y una canción cualquiera, de un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera Aquí no importa lo que digan, tu naturaleza de esta isla, dividida en mil dominios Aquí no estás ahí sentada, cuando escuches mis palabras, tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera, que está en escena, de este lugar cualquiera Y no queremos donde piensan, somos amantes que lo sepan, quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran, es que perdí la cabeza, por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero tengo que desnudar, conocíamos que el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda, conocíamos el amor Un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera, que está en escena, de este lugar cualquiera Y no queremos donde piensan, somos amantes que lo sepan, quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran, es que perdí la cabeza, por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda, conocíamos el amor Mamacita Mamacita Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda, conocíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda, conocíamos el amor Mi cama no habla, pero te vio desnuda, conocíamos el amor Mi cama no habla, pero te vio desnuda, conocíamos el amor Si nos pretendes nunca regresar, pero mira déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y forma de amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo besos como a mí, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así Hoy tú bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía, tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo besos como a mí, no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así Hoy tú bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beses, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí 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 Gracias por ver el video.